Ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noche ya me gustó El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así Fretty Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el pin de pala te vi El distingue El sol y sí Freaky Tú me puse a verte así El ático se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ujitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego No sabía que no lo que lo empapate De mi cuerpo moja Que usted sabe en el venta aquí Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Esca pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados Besó su par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella fuma Ella fuma Y aún así se le ha olvidado Quiere que le ponga música Pa' que baila hasta abajo la bebé Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer No se le ha olvidado Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude tú ver Cártelo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay formas de evitarla La situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La carne se espera en la sienta Tengo una aventura Yo se me voy a poner la noche Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby ponte más de espaldas Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mano, ni te pongas con la espalda Pa' romperla, pa' romperla Tic, 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 tic Tic, 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 tic Baby ponte más romper Porque ya le to' loco cuando te tiene papá Al día Pasa lo que te aprendí Ella siempre es la suya Y yo siempre es la mía No le pare, dale Yo pa' la eres mía Te tengo que enviar Tú siempre es de la tuya Yo siempre es de la mía Quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita, póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla La conozco, ella reserva Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revelada Porque es pa' un poco el sol Ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Baby Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En su ojo siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella, champaña rosada La bebecita me deseaba Una ya lista, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Me siento el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que comete un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 La que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Me acababa la botella y de camino a otra venía J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron o no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, mala suerte la mía Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Eh, 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 eh Esta puesta pa' bellaquear Eh, 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 eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí a la perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Un par de psycho toquea No breguen la calle pero está vaquea La baby está muy dura pa' mi que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose No me la coma entera Nadie se entera con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Oh, 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 oh Se hace la que no me conoce Niña buena se lo nombra Y no me conoce Niña buena se lo metí en cuatro y en cuatro Me la coma entera y nadie se entera en cuatro y en cuatro En tres semanas con un par de amigas Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una señora, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el bien de dominar, una abusadora Ella como sabe te deborí, si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ella a la vista Mala, sé si será una mensurista, que si es maliciosa Yo que la trate como una diosa, me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, otra mujer me garpea Presea, dale, presea Que poco soy lo gris de mucha india en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, yo debes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora te lo llevo, porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré, pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Yo que paso, paso